Tiene la palabra, por Juntos por el Cambio, el diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar celebro la realización de esta reunión, perjuicio de que no vayamos a dictaminar, porque estoy verdaderamente convencido de que en el futuro inmediato, inmediato, cada vez tendremos que recurrir más a este tipo de sesiones y nos tenemos que ir acostumbrando a ellas. Y como quiero ser original, me voy a referir solo a los decretos y voy a ser breve. Como sabemos, la facultad del presidente de dictar decretos de necesidad y urgencia requiere, de acuerdo con el artículo 99, inciso 3º de la Constitución Nacional, que se configure una situación excepcional que impida que el Congreso tramite y apruebe una ley del modo normal, tal y como está previsto en la Constitución Nacional. Y desde mi punto de vista, estamos efectivamente en una situación excepcional. En ese sentido, el diputado Tonelli la ha descrito con mucha precisión y con abundancia de datos. De manera que la situación excepcional, efectivamente, habilitaba al presidente a dictar decretos de necesidad y urgencia. Inclusive, debo confesar que en los muchos años que llevo integrando esta comisión, desde que se creó, desde que se estableció en 2006, no han sido muchas las ocasiones en las que verdaderamente y sin excitación, sin duda alguna, podíamos sostener que estábamos ante una situación excepcional que habilitaba al titular del Poder Ejecutivo a dictar decretos de necesidad y urgencia. Por otra parte, el presidente ha cumplido con los recaudos formales que requieren la Constitución y la Ley 26.122, porque ambos decretos han sido dictados en el Acuerdo General de Ministros. Ambos decretos fueron remitidos a la Comisión Bicameral por el Jefe de Gabinete dentro del plazo de 10 días, que prevé la Ley 26.122. De modo que, para no abundar en el contenido de los decretos, a los que reitero, ya se ha referido con mucho detalle el diputado Jedlin, concluyo diciendo que creo que ambos decretos deben ser dictaminados favorablemente en cuanto a su validez. Gracias, presidente. Gracias, diputado Tonelli.